Como estamos amigos galleros, aquí su amigo Marquez otra vez con ustedes Hay saludos para todos los amigos que nos miran a este canal Ya saben que este canal es para ustedes y pues más Ahí les quería decir que tengan cuidado y mucho cuidado con el virus ahorita que está pasando Y pues aquí les quería mostrar esta granja de Nopal's Game Farm Como miren aquí, de Oregón, se llama Nopal's Game Farm Así lo pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram Como Nopal Game Farm Y como ven aquí, pues aquí les vamos a ir mostrando todos los galleros que tiene aquí Unos pocos en venta Y estos son los mugs que él hizo con sangre de Richard Kelly y de Walter Ha Lo que hizo, hizo infusión de dos buenas sangres, de dos buenos criaderos de Walter Ha Y de Richard Kelly Y así es como él hizo sus mugs ahí en el Nopal's Game Farm Y pues ahí les voy a dejar el video para que se den una idea de los animales que tiene ahí De los mugs de su gallera de Nopal's Game Farm Y pues saludos amigos y como les dije tengan cuidado con todo lo que está pasando ahorita en el mundo Y saludos a su amigo Marquez y ahí estamos para el próximo Hey, how's it going guys? Right here we are showing you guys Nopal's Game Farm right here in Oregon And like I was saying, everybody just be safe right now with the virus that's going on And just be safe, that's all I gotta say And right now we're gonna be showing you guys the mugs that he has right here in Oregon And like I was saying, these mugs, he made them with two bloodlines Which are the Walter Hall's and the Richard Kelly's bloodline That's how he made his mugs and they look really good They look really good, they look really awesome And some of these are available So if you guys have any questions, I'll be leaving the number right there in the description Or you could comment below and I'll give it to you in the comments And like I said, hopefully you guys like this video And don't forget to subscribe and like And see you guys in the next video, thank you guys So if you guys like this video, thank you guys for watching So if you guys like this video, thank you guys for watching So if you guys like this video, thank you guys for watching So if you guys like this video, thank you guys for watching So if you guys like this video, thank you guys for watching So if you guys like this video, thank you guys for watching ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.